Me están entregando acá este libro, lo acabo de ver. Y será por siempre. Memorias socialistas, la vida de Manuel Toledo. Juan Manuel Toledo Amorín es quien lleva adelante este trabajo. Hay una serie de relatos. Azucena Berruti, María Julia Alcoba, Elena Antunes, José Díaz. José Díaz lo tuvimos otro día conversando con nosotros. Ismael Mier, Antonio Pereira, Elbecia Rosa, Ademar Filvera, Adalberto Tano Suárez. Y Juan Manuel Toledo, que es el hijo de Manuel Toledo, cuando subía la escalera acá y le digo, pero paz, idéntico al viejo. Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día a ti, a la audiencia. Qué parecido a tu papá, por Dios. Sí, acá en la capital no se nota mucho cuando vamos cerca de las aguas olimareñas, es casi que lo primero. Claro, claro. Y a medida que pasa el tiempo, bueno, parece que más. Claro. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Y arranquemos por el principio. Muchos saben quién es tu papá, muchos no. Entonces, para esos muchos que no tienen ni idea de qué estamos hablando, ¿cómo le contás qué significó tu papá? ¿Quién es tu papá? Y en presente, digo. Sí, claro. Mi papá, es extraño esto porque cuando uno presenta un libro, se hace un guión y todo lo demás, pero yo acá vengo a hablar de mi vida, y sobre todo de mi papá. Primero fue mi papá, y además, profesor del liceo, maestro, secretario en el mismo liceo, estaba en el sindicato magisterial, y a la vez la vida lo lleva de un lector de Quijano, de marcha, a integrar el Partido Socialista, y comenzar desde el 54 a defender a lo que son los peones rurales, en 33, en el Olimar, en toda esa zona, que son peones muy maltratados, y ahí comienza, bueno, su vida sindical, que marcaría su vida sin duda, creando el primer sindicato de la Rosa, el segundo, y en fin. Ese es mi papá político, mi papá en la vida, yo lo conocí 15 minutos en el penal de libertad, 7 años después de haber nacido, 6 años después de haber nacido, y este libro... Qué fuerte esa imagen, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mi papá, lo que yo conozco de mi papá, este libro es un rescate de memorias, pero sobre todo esas memorias hacen a la mía. Mi memoria es colectiva, mi memoria es aportada por los compañeros, amigos y enemigos, porque también muchos, quien ocupó su cargo en el liceo cuando fue destituido, en algún momento me habló y me contó sobre mi papá, también aquellos que estuvieron del otro lado me contaron sobre mi papá. Entonces, tengo esa cosa de tener una memoria colectiva que no es tan malo. El relato parece duro, pero la verdad tengo muchos tíos, muchas madres, también es una belleza eso, hacia lo que soy también. Bueno, yo enumeraba a toda la gente que participa de este trabajo. ¿Cómo surgió este libro? Nosotros vimos, con mi compañera que también, bueno, hizo todo el recorrido, insistí muchas veces que fuera también autora y no, permaneció en la compañía. Creo que vimos una necesidad de rescatar a aquellos viejos, esos viejos que te dicen, bueno, y en su momento había que hacer lo que había que hacer. Y entendíamos que en este momento no se estaba haciendo lo que había que hacer, había que poner muchas más cosas sobre la mesa y comenzamos a rescatar estas memorias. Yo las tenía orales, las rescatamos en fotos, en grabación, y fuimos construyendo la vida del viejo, que es la vida de una comarca, que es la vida de un país y que también apunta a la América de aquel momento y el mundo de aquel momento revolucionándose. Y bueno, eso es el libro, ¿no? Sembrar un poco memoria, pero también volver a lo que nos hizo, a lo que nos formó, a lo que entendemos necesitamos hoy frente a lo que estamos viendo. Y acá metemos los 135 artículos de la luz. Esto es la misma defensa que tuvieron estos viejos en el ayer, presentes hoy, porque además el libro lo dice y lo denuncia. El Partido Socialista ve y se organiza cuando ve a un estudio de posadas, cuando ve a Carlos Sanguinetti manejando un banco y los préstamos, cuando ve a los federales, cuando ve a la misma gente que hoy se repiten por familia en el poder y dueños de la tierra. Ayer escuchábamos un documental donde decían que son los más patriotas de esta tierra. Claro, no se van a sentir patriotas y dueños si son los dueños de la tierra. Bueno, contra ellos comenzaron a enfrentarse y organizarse. Y ahí lo que surge los más desposeídos eran los peones rurales, los peones de la cipa, que vivían en unas especies de aripucas, de palos con paja, terrón, no un rancho como conocemos, era mucho menos, no podían salir de la rosal porque les iba bala, les pagaban con unas moneditas de cartón o chapitas de... Y el salario se lo pagaban en la misma cantina, en la misma pulpería, o sea que nunca salían de ahí, era una forma muy dura de explotación. Contra eso comenzaron a ir todos los fines de semana a la rosal, a organizarse bajo los puentes, a la luz de la luna, pero no podían poner tampoco una lucecita ni un cigagro porque verían la bala que en aquel momento, estamos hablando del 57, esos arosales muchas veces estaban custodiados por la policía y estaban militarizados en su perímetro, o sea que ya se vivía mucho de lo que después pudo llegar a pasar, ¿no? Ya que tú nos contás que tu compañera ayudó en el libro que tenemos la suerte, que está acá con nosotros, preséntese y quiera una opinión de cómo viviste esta construcción. Buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación. No, con mucho gusto. La construcción del libro empieza, uno tiene una visión como muy montevillana, ¿no? Parece que todo pasó acá y hemos recorrido el país con otro libro y cuando llegamos a 33, encontrarnos con aquellos viejos que uno nos ve y dice, la pucha, ¿no? Maestros, gente que ha militado toda una vida y uno dice, entre en 33. Sí, sí. Y había que ser guapo, ¿no? Para entre en 33 que eran todos conocidos, enfrentarse al gobierno, enfrentarse a cero oposición en un departamento tan pequeño. Y algo que yo siempre rescato mucho es la... que va como en un segundo plano, pero para mí tiene un lugar muy importante, es Pocha, es la mamá de Manuel, que ella se quedó en el pueblo, ella resistió en el pueblo como maestra rural, se quedó sola con su hijo y por eso aparecen todos esos tíos a dar una mano, porque había que ser guapos por allá por los sesenta y pico y guapas para quedarse en aquel pueblo resistiendo, trabajar de lo que hubiera y de lo que se pudiera para sostener a ese hijo y sostener a esa familia y sostener la espera de esperar al compañero. Esperar al compañero muchísimos años. Y eso es para mí de las cosas más rescatables. Porque siempre hablamos de la persona, de aquel que tomó la decisión de luchar por sus ideas. Pero también hay que tener en cuenta el entorno, todo ese entorno que sostuvo y que va a ser después víctima también del terrorismo de Estado. Va a ser víctima en segundo grado o en primer grado es una discusión filosófica y científica que tenemos, pero no deja de ser víctima del terrorismo de Estado. Una familia destruida por defenderse simplemente de las ideas y los derechos de los trabajadores. Yo siempre destaco que en el interior no nos damos cuenta en Montevideo lo difícil que fue la resistencia y la construcción de identidad obrera, de la identidad izquierda. Yo recorrí todo el país cogiendo testimonios para varios libros. Quedaba asombrado de relatos que no tenía la dimensión de lo atroz que fue y de lo difícil que fue de sostenerse. Está muy bien el trabajo que también enfoca desde ese punto de vista. Está muy bueno. Sí, está igual el libro es una historia de amor también porque estos locos enamorados deciden en el 70, en el 71 casarse, tener un hijo. Es que la lucha era posible. La lucha estaba ahí, iba a ser posible. Hay cosas, no tenían una casa, vivían en una pensión o alquilaban, no tenían propiedades porque en su momento todos íbamos a tener, ¿no? esa belleza de una utopía que yo la mantengo viva todavía, ¿no? Es una ilusión que sirve para caminar sin dudas. Pero bueno, ahí está también la pocha y bueno, la pocha es su esposa, mi mamá, también como parte de esta historia. Y la portada del libro es eso, ¿no? Es una postal salida del penal, en realidad son dos postales porque del otro lado hay otra postal más guerrera que es la de don José Artigas, el mejor de todos nosotros. Pero la portada del libro es una... salió del penal en su época más dura, ¿no? Ah, mira. Y ahí el viejo es capaz de escribir lo que le dice a... lo que nos dice a nosotros, ¿no? Mi amor, este tiempo perdido tendrá fin, pasarán la tormenta y las tinieblas, tomaremos a Juan Manuel de la mano y marcharemos los tres de cara al sol y será por siempre nuestro amor por encima de los hombres, las cosas y los hechos. Muy fuerte. En... poder escribir esto cuando lo estaban masacrando, la verdad, ¿cómo no va a ser posible cualquiera de las revoluciones? Sí, que contraste porque yo apenas me entregué en el libro el comienzo de esta carta, la carta de esta esquela, el mi amor queda como más destacado y ahora con esto que tú contás que fue escrito en momentos muy difíciles, a veces uno no tiene dimensión de la crueldad de lo que es la tortura, que lo primero que ponga en la esquela es mi amor y lo ponga con este... Si tú te fijas la palabra amor me parece que al menos está ya así, la más grande de todas. Sí, sí. Es increíble, ¿no? Es que esto el libro tiene... Todo un simbolismo. Sí, el libro tiene pasajes que, bueno, relatan también lo duro que fue, trata la muerte, que si bien tiene una mínima asistencia, lo entregan a cajón cerrado y con las manos atadas con alambre eso es el mensaje claro de muerte en tortura, pese a que el informe dice que fue una enfermedad, pero bueno, la no asistencia también es una forma de tortura. Lo que sí, este libro es un apuesta al amor, por eso esta carátula y por eso todo esto. Tomando mate, algún día haciendo el libro a mí se me ocurre una frase de esas cosas locas que uno hace tomando mate que decía más o menos que lo que intentaba el libro era sembrar en cada uno de aquellos que lo conocieron, en cada uno de aquellos que lo conocerán, sembrar memoria y así que florezca en cada uno y vaya tomando su rumbo y cada uno tomando su forma frente a lo que nos acontece. En este mes de mayo, mes de la memoria, tener este libro es otro aporte más a la memoria. También estamos trabajando desde un colectivo que se llama Pensar Fuera de la Caja. Pensar Fuera de la Caja, ¿qué es eso? y salirnos de estas estructuras que nos quieren mostrar, que nos quieren vender, que quieren hacernos creer que está bien todo esto de estar cuadradito y calladito y sin moverse y bueno, ese colectivo está intentando traer pensamientos lógicos que cada uno pueda atender su línea de tiempo, su línea de vida y ahí ver cómo saltarse en la caja, saltarse en la caja desde todas formas, pero sobre todo como personas, como individuos que necesitan realizarse en todas las formas posibles y que la caja no nos lo permite, nos bombardea permanentemente la caja del celular, la caja del informativo, la cajita nos está la cajita feliz si uno quiere también que no es feliz, es muy triste, bueno, ver de otro lado, de otro ángulo que hay cosas posibles, que hay cosas muy posibles de hacer. Y poder poner nosotros en agenda temas que a la sociedad le interesan, que la gente misma ponga sus temas en la agenda y no que los temas lo marque el informativo, que lo marque el gobierno, a la gente le interesan muchos temas que en ninguno no tenemos oportunidad de hablar, entonces organizarnos para poder plantear todos esos temas que no están en agenda porque los grandes medios no lo ponen, entonces nosotros la sociedad se organiza y pone los temas sobre la mesa de lo que quiere hablar, de lo que necesita hablar, de lo que necesita información, de qué necesita intercambiar, entonces en ese camino de buscarlo, estamos bombardeados de medios de comunicación, pero en sí no estamos dialogando, o sea, no es un intercambio válido, porque cada cual pone lo que quiere y nadie contesta, o la contestación viene de forma grosera y no hay un intercambio con argumentos y hemos perdido esa capacidad de discutir con argumentos y con fundamentación, entonces lo que tratamos es de poner temas fuera de la caja, poner temas que no están en agenda con debate, con fundamentos, invitar a todos, a todos aquellos que quieran participar, también estamos en las redes sociales que por allí se pueden comunicar con nosotros. ¿Cómo están ahí? ¿Pasan los datos? Pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja. En Facebook, en Instagram, en las redes comunes. Pensar fuera de la caja. Que las utilizamos para saltar fuera de la caja. Claro, claro, es todo un tema el tema de la caja. Sí. Mirá, el otro día estaba participando en un intercambio con algunos compañeros, porque ahora en las Pascuas yo recordaba cuando de niño que venía un regalito en los huevos, si era muy lindo, era un cachivachito pero era muy atractivo y los huevos de Pascuas industriales son distintos, no traía el chocolate amargo y no traía más un regalito. Y en esta coyuntura con emprendedores, con gente amada y yo decía, bueno, ¿por qué no quien mantenga esa tradición de los huevos de Pascuas no compra un huevito de Pascuas a emprendedores en chocolate amargo y los emprendedores ¿por qué no le ponen un regalito adentro como pasaba en otro momento? Y lo unía a esto con la cajita feliz. Yo cuando vi una cajita feliz, yo no podía creerlo, lo que costaba la cajita feliz. El juguetito era una porquería, la verdad. Y cómo logran que los niños quieran esa cajita feliz por un juguetito que vale centésimos. En las piñatas hay esos juguetes porque uno va y compra allí en tata para que quede clara la imagen. Pero lograron imponerlo. Cómo en la batalla cultural hay que estar en todos los temas y dar pelea. Cómo salir de esa cajita feliz que logra matrizar a los niños, llevar a los padres, porque son los niños que terminan determinando que los padres los acompañen a comprar algo que si van a una juguetería disfruta nada y se hacen 400 hamburguesas en la casa. Y bueno, si vamos a hacer comparaciones, tiene los mismos colores que tiene el libro porque son colores revolucionarios pero también utilizados al mercado hoy para hacer creer lo mismo. Si entramos a buscarle la vuelta está complicado cómo hay un encierro también intelectual y de conceptos y de símbolos que terminan atrapando las cabecitas. Reaccionamos a cosas ancestrales que aún se siguen utilizando en publicidad. Bueno, de eso se trata y el libro también viene por ese lado desde sacarnos sacudirnos un poco de esta modora política intelectual y hacernos caminar por siempre. Un gusto esta mañana tenerlos aquí con todos. Encantado. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.